hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el amor para el signo de capricornio vamos a ver que lo puedes estar viviendo con respecto a tu pareja capricornio y qué energías vienen a tu vida en este primer periodo de abril y sobre todo cómo van a estar tus emociones tus metas y qué energía viene o qué consejo te dan las cartas para llevarte mejor con tu pareja o para incluso sonar ciertas heridas y con respecto a la pareja entonces vamos a ver capricornio que viene para ti a ver veo como que estás primero que nada y situaciones que tienen que ver con el dinero dentro de la pareja es una preocupación importante sobre todo y con el dinero del trabajo ok me están hablando que esto es como en un proceso de purificación esto es en un proceso de dejar atrás ciertas cuestiones sobre todo lo mejor vienes de un cambio de área o quieres cambiar incluso de área de trabajo de hacer un cambio a nivel y sobre todo el trabajo o de dinero no estás en un proceso también de observar tus cualidades y observar las cualidades de la pareja porque porque muchas veces lo que tú buscas es una pareja de calidad no es simplemente tener una pareja por tener no es simplemente tener una pareja porque quieres esa pareja porque amas esa pareja es también saber qué tipo de persona tienes a tu lado o qué tipo de persona ha estado contigo siempre ok pero igual si quieres dar por ejemplo un paso hacia adelante pues estás como viendo observando esta situación que vienes viviendo con la pareja para decir sabes que si es el buen momento por ejemplo para pedir matrimonio o para hacer un cambio en nuestras vidas o para proponerle algo alguna cuestión así no estás como en una fase de observación en una fase también de ver cómo se puede mejorar la pareja vamos a ver cómo se puede mejorar la pareja vamos a ver qué nos viene mira siento aquí que si me hablo de dejar atrás algo capricornio dejar atrás una situación sobre todo es que veo como mucha como si te gusta hubiera gustado te gustaría hacer un cambio con respecto a la pareja que siento que de alguna forma estás exactamente observando observando la calidad de nuevo lo vuelvo a repetir la calidad de la persona con quien estás porque me habla de situaciones que han sido por ejemplo muy dependientes no sé si sean dependientes de economía o dependientes emocionales pero si veo muchísimos como decir muchísimos bloqueos ok y estos bloqueos obviamente te llevan a tener una relación dependiente ya sea que tú que a ti no te guste esta relación ya con tu pareja entonces estás pensando incluso en dejarla libre o dejarla libre vaya y lo que quieres es como soltar no si todavía hay ciertas cosas y hay que no te están gustando capricornio que obviamente por eso estás en la fase de observación es como mira siento algunas personas que están obviamente en pareja con capricornio y capricornio va a estar como analizando mucho va a estar observando mucho esta relación y tendrá que tomar una decisión se quedó se va ok siento en muchas ocasiones que estás como justificando a tu pareja por alguna cuestión no tiene que ser y que haya habido violencia que haya habido maltrato simplemente porque esta persona como que te está quitando mucho o tú sientes que te está quitando mucho o sientes que te presiona mucho o sientes que te está como como si dijeras y te voy a poner un ejemplo como si dijeras es que esta persona no quiere trabajar esta persona no tiene metas esta persona no tiene como que no está quitando dinero me está quitando tiempo me está quitando vida me está quitando muchas cosas por eso es que aquí me habla mucho de dependencia y estás buscando en cierta forma estás buscando liberarte no hay que está el 2 de oros y me están diciendo que de cierta forma estás buscando también ser más tú mismo capricornio por eso es que el 4 de espadas están siendo presente de golpe perdón el 6 de espadas está siendo presente porque me habla mucho de hay veces que no puedes decir tu opinión hay veces que no puedes decir lo que sientes hay veces que no puedes decir tus planes tus metas porque a lo mejor tu pareja se enoja o tu pareja hace algo o tu pareja simplemente dice no es que quiero más dinero es que quiero esto quiero aquello y yo siento que estás como analizando que si no digo que no se compartan el dinero que no hagan planes juntos que incluso si tú aportas más o tú puedes aportar más claro que sería bueno siempre y siempre y cuando sea justo para la pareja que no y no te recomiendo estar con una persona así porque de cierta forma mira me habla mucho de deudas no sé si estás pagando deudas de tu pareja estés pagando deudas que sacaron juntos estés invirtiendo en algo que ojalá que sea una inversión porque si estás analizando y de cierta forma el 2 de oros habla de tener los pies bien puestos en el suelo para saber qué es lo que vas a hacer yo siento que estás no veo como que haya un trabajo de magia ni trabajo de brujería ni nada por el estilo pero sí siento como que estás como perdiendo algo capricornio para estar con esta persona y si veo muchos temas de dinero si veo preocupaciones con respecto al dinero porque sobre todo aquí hay deudas y me habla mucho de eso de la como de la soledad e incluso algunas personas de capricornio pueden estar siendo que les reclame su pareja porque están trabajando mucho o están ganando muy poco o están ganando mucho dinero y como que no quieren compartir no alguna cuestión así pero en cierta forma y si estás un poquito preocupado no con con esta situación y estas deudas me están diciendo que que hay una situación que todavía no ha soltado también trabajo con ello necesariamente tienen que ser deudas económicas pueden ser también deudas energéticas deudas de karma porque si te fijas aquí estas dos personas están viendo diferentes objetivos tendiendo diferentes objetivos de cierta forma te pudiera decir que si se están cuidando las espaldas están y están como viendo hacia dos lados diferentes sin embargo una persona está viendo si el pasado de este presente está otra persona está viendo es el presente quién es quién eso tú lo decides eso eso tú lo verás en tu relación pero si hay personas que ven muchísimo al pasado que son incluso no veo como que mucho rencor pero sí como que no se quieren mover del pasado a lo que ya conocen de la zona de confort sin embargo ahora otra persona que si quiere investigar que si quiere moverse que si quiere hacer cambios en su vida en su economía en su rutina cuestiones así que entonces de cierta forma capricornio siento como que en este momento tu pareja no es como para que se divorcien y para que se separe en ojo con ello debe de haber por eso es que estás analizando mucho esto debe de haber una situación donde ustedes dos platiquen y quieren mejorar no encuentren algún equilibrio ahí y puedan mejorar para que esta relación y puedo mejorar un poquito me habla mucho de ir al terapeuta habla mucho de ir al psicólogo me habla mucho de ir algún especialista para que los ha ido con temas de pareja y sobre todo me habla mucho también de estar observando y me habla mucho de la calidad cómo te sientes con respecto a tu pareja capricornio cómo te sientes con respecto a la relación que tienes cómo te sientes con respecto a situación en general en casa y ya sea que compartas casa con esta persona ya sea que estén en casas separadas pero de cierta forma sí sí siento como que yo juego con esto hay algunas personas que vienen de una relación dañina y que en este momento se encuentra con alguien más todavía estabas viendo si realmente esta persona merece la pena que tú estés ahí o si realmente esta persona es el indicado la indicada y mucho ojo con los miedos del pasado porque estás viendo estás como buscando algo estás buscando información si sospechas de algo por eso estás buscando información y sospechas a lo mejor que tu pareja te engaña o que tu pareja sale con otras personas cerca de pareja incluso tiene dinero tiene más dinero como que no sé si es si estás como sospechando a ver capricornio y ojo con esto porque eso también me habla de dependencia si sospechas que tu pareja tiene más dinero y no te quiere comprar algo no te quiere regalar nada o se esconde mucho la parte del dinero o viceversa tú te tienes que esconder la parte del dinero porque tu pareja siempre está encima de ti con ese tema entonces si estás viendo muchas cuestiones y de hecho yo siento que en algunas ocasiones capricornio has dado muchísimas oportunidades con tu pareja es como te voy a repetir sigues justificando los malos actos de tu pareja ok veo muchas personas y esto de cierta forma me me hace sentido porque capricornio es una persona que se centra mucho en el trabajo y en la estabilidad económica no necesariamente tiene que ser millonario con eso sino que se centra mucho en tener un balance económico tener una estabilidad donde diga yo me siento bien con el dinero que estoy ganando yo me siento bien con mi trabajo y me puedo dar la vida que yo quiero que yo merezco pero en muchas veces en el tema de 60 mucho en el trabajo y en el tema de las emociones en el tema sobre todas las emociones les cuiden un poquito de eso porque tienen mucho miedo a la pérdida entonces llegan personas que tratan de quitarle lo mucho o poco que tienen entonces si hay que tener muchísimo cuidado con personas aprovechadas porque así veo de nuevo aquí veo personas que por ejemplo tu capricornio aquí está en capricornio puedes estar queriendo recibir las bendiciones y la abundancia de todo el universo y trabajando duro y trabajando bien y buscando una mejoría en tu trabajo y de pronto viene otra persona que dice dame 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 entonces muchísimo cuidado con eso porque a la mejor a ti no te importa pero te está haciendo un daño y le estás haciendo un daño a la otra persona con ayudarle en ese sentido no estoy diciendo de nuevo que no se pueden apoyar económicamente pero tiene que ser justo tienes una relación justo y tienes una relación donde haya amor porque si no hay desamor y solamente hay convivencia le estás haciendo daño a tu pareja y tu pareja te está haciendo daño a ti en ese sentido si veo que estás como trabajando mucho quieres trabajar mucho en emociones en pensamientos estás quitando como que lo que no sirve este es en un proceso de purificación y por eso estás observando mucho a tu pareja pero vas a ver si realmente te vas o te quedas para ver si realmente te abres al mundo o sigues dependiendo de esta persona sigues con estos bloqueos ok entonces te deseo muchísima suerte si te toca tomar una decisión importante si veo que hay abundancia para ti si veo que viene dinero para ti pero ojo con en que lo vas a invertir y sobre todo ojo con y con la situación que estás viviendo en pareja el cómo te sientes sobre todo para que puedas tomar una buena decisión hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te gusta darle a compartir suscríbete y nos vemos al siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego